Se exhiben en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, obras del artista plástico Rolando Díaz Cabral. Estoy encantada con toda la exposición porque muestra realmente la esencia, la esencia de nuestra gente, de la gente del campo, de la gente humilde, de la gente que las vemos en sus actitudes de alegría, en sus actitudes de fuerza, de tristeza algunas veces, en otras formas se ve esa expresión. Yo admiro muchísimo a Rolando porque sabe captar esa esencia, es decir, sabe captar del personaje lo que quiere transmitir. Y ahí está algo muy, muy, muy especial de él, porque destaca mucho las actitudes, pero además también las características físicas. Esos pies, esas manos, los rostros, los ojos, nos habla todo. Y realmente detenernos en cada una de las imágenes que acá están expuestas es una forma de recrear todo un mundo. Por eso detengámosnos en una, miremosla muy detenidamente. Los invito a todos a que vengan a verla y recreen esos momentos que Rolando los supo hacer tan, pero tan bien. Sí, es un placer que estés con nosotros, me gustaría que hagas la invitación y que vengan a ver, porque la verdad que esto está lindo, es algo que nos pertenece a nosotros también, y sería buenísimo que hagas la invitación vos. Cómo no, cómo no, yo los invito a todos como amiga de Rolando, como admiradora de Rolando, y por tener también obra de Rolando. Es decir, que lo siento mucho a él, porque él también me gustaría que alguien lo represente, es todo un personaje. Rolando está acá con nosotros, con sus obras, pero él tiene que venir. Así que lo estamos esperando y los invito también a todo el público que venga acá a verlo y goce, así como estoy gozando yo y todos los demás que estamos acá. Muchas gracias. 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 Gracias.